Bueno, pues hoy la diputada Beatriz Hernández Cruz está en los medios de comunicación por una razón diferente a su trabajo parlamentario. Una decisión de vida, una decisión política. Yo de inmediato pensé que teníamos que platicar con ella para conocer de viva voz. Primero el fondo de su decisión, la reflexión que la lleva a esto, a dejar el Partido de Acción Nacional. Y luego lo que viene, porque bueno, pues también hay consecuencias en todo. Ya estás sufriendo las primeras, algunas de ellas, de, pues, ¿qué te diré? De estar en el exilio político, Betty. Bienvenida y muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir con las personas que nos ven y nos escuchan. Dijiste 30 años de militancia humanista, pero a ver, recuerdo algunas cosas. Tú estuviste como funcionaria en la primera administración que ganó el municipio de Salamanca, cuando parecía casi imposible que el PAN ganara en esos territorios, ¿no? Bueno, pues ya tenemos un tiempo que nos conocemos, tú me conoces desde que éramos estudiantes. Y siempre he sido, pues, activista, luchadora en contra de los ideales y de lo que considero que siguen siendo mis ideales. Porque es la educación y los valores que yo recibí en mi casa y así seguiré. Y mi esencia como Beatriz Hernández no va a cambiar, ni la forma de mi trabajo, ni la forma de como yo he venido haciendo todo este concepto dentro del Congreso del Estado. Esa parte no cambia. Beatriz sigue siendo la misma. Inclusive las personas que han acudido conmigo y se quedan siendo igual. ¿Y tu vocación por la política sigue? Claro, claro. Esa es parte de mí. No puedo decir que ya porque renuncié a un partido político dejó de ser política. Eso no es posible. Es hasta incongruente. Seguiré trabajando en la trinchera que, donde tenga la oportunidad y la posibilidad de hacer bien por quien lo necesite, eso lo haré siempre. Si es desde mi despacho, lo haré en mi despacho. ¿Y encuentras que en el PAN ahora ya no hay la posibilidad de que tú hagas política como a ti te gustaba hacerla y como tus valores te lo indican? Fíjate que, y tengo que decirlo, fue una reflexión donde hace días, al ver algunas acciones, o como bueno, tú vas viendo... Bueno, te menciono un primer asunto. Por primera vez en el PAN no hubo una sola votación interna para elegir candidatos. Creo que es la primera vez que eso pasa. Pero mira, ahí no hay problema. Yo no lo veía tan mal siempre y cuando se cumplieran las condiciones como lo habían prometido. ¿Y cuáles eran? Bueno, lo dijo el dirigente estatal, lo dijo el propio gobernador, lo dijo el candidato, que se iban a poner los mejores perfiles de las mejores mujeres y hombres, con la capacidad, con la trayectoria, pero sobre todo con la honestidad, que es lo que pide la ciudadanía. Piden funcionarios y políticos honestos y capaces. Antes de seguir, déjame preguntarte algo, porque yo sí tengo esa inquietud y lo he platicado con muchos políticos. ¿No hay algo perverso en pensar que la democracia ya no funciona y que hay que recurrir a este dedazo? O sea, el PRI no se acostumbró a eso 80 años. Había un hombre sabio que conocía que era lo mejor para nosotros y lo decidía por dedazo. Todo el mundo decía, no, la democracia debe funcionar. Y ahora también nos dicen, la democracia divide. No, no, no. La democracia a veces se equivoca. Bueno, déjame decirte algo que es muy importante en cuanto a lo que hablamos de democracia. La democracia libre, auténtica, esa me parece que es lo mejor que puede existir para que se tomen las mejores decisiones. Sin embargo, en este momento, la decisión de la designación no era mala, justo porque se entraba en el tema de paridad. Y sí se complicaba mucho para las decisiones en todos los cargos, tanto de ayuntamientos como de diputaciones y diputaciones federales. Entonces, ese paso que estaba dando en este momento, no nada más el Partido Acción Nacional, sino todos, sí tenían una complicación para generar convenciones internas y poder hacer... Te recuerdo otra cosa. A ver. El PAN es el único partido con una tradición democrática en México. Sí, claro. El PRI no la tiene. La izquierda no la tenía. La izquierda siempre ha sido muy autoritaria. El único partido que apelaba a la democracia era el PAN. Entonces, que los demás pasen, está bien. Pero ustedes sí pierden algo de su esencia. Bueno, pero yo te voy a decir, yo sí consideraba que no era malo en tratándose del tema de paridad y con ese compromiso que había de poner en la mesa los mejores perfiles. Entonces, bajo ese concepto me parecía que podría haber una buena competencia. No se dice beneficio de la duda. Sí, claro. Creí, confié, ¿verdad? Entonces, bajo ese concepto dije, bueno, veamos desde la encuesta hasta los resultados de tu trabajo y del desempeño y tu trayectoria. Eso era, yo creo que era lo más lógico que puedes hacer. En el candidato a gobernador a mí me parecía también que lo mejor hubiese sido una elección interna porque ahí no había problema de paridad. Ese era el concepto que yo así lo vi. Sin embargo, por una decisión del propio consejo permanente, pues bueno, decidieron que fuera designación. ¿Qué sucede? Van pasando los días y la verdad es que a mí me da mucha pena dos de los candidatos en Salamanca y digo, qué barbaridad, esto sí es complicado. Pero independientemente de eso, te va generando... ¿Lealdes diputados? No, no tanto eso, sino te va generando una decepción. Y cuando algo te decepciona, se acaba. Porque lo comentaba... ¿No tienen trayectoria, no tienen perfil? Sí, pero quizás habría que cuestionar un poco los resultados. Y no me voy a meter en ese tema porque no es algo que tenga que decirlo en este momento. Aquí lo que me interesa es dejar muy claro que mi decisión es por la decepción, por mi dignidad y por concurrencia. Pero también mencionaste que el pan de Salamanca, tu ciudad, estaba secuestrado. Así es, exactamente. ¿Justino Arriaga? Sí, claro. ¿Papá e hijo? Pues ahora sí que ahí hay un grupito, en verdad, que toman decisiones de manera unilateral. Como militante del pan, Betty, ¿a qué hora se ocurrió esto? ¿Fue posible? ¿Ustedes lo permitieron? ¿Cómo se genera esto? Hay complicidades desde el nivel estatal, nacional. El pan se convirtió en un partido de feudos y casicazos. Y déjame recordar, ustedes vienen en Salamanca de vivir por años el secuestro desde el sindicato petrolero que generaba a todos los alcaldes durante una buena cantidad de años, ¿no? Bueno, justamente de ahí viene mi lucha. Desde que yo ingresé a Acción Nacional, digo, antes de ser registrada en Padrón, yo ya participaba, ya era activista en Acción Nacional. Y esa es una de las razones por las que yo siempre me manifesté en contra de todas esas prácticas. Porque tienes razón, el que estaba en el sindicato formaba parte, después se iba como de presidente municipal. Municipal, ya le preguntaban. Exacto. Hasta se generó un movimiento de pristas inconformes con eso. Exactamente. Entonces yo creo que Salamanca trae un poco de sangre de oposición en ese sentido. Y bueno, bajo mi formación de los principios y valores que te digo, recibí en mi casa, bueno, me encuentro con Acción Nacional, coincide, coincido con la institución y con su doctrina y cuál era la forma de llevar a cabo su política. Y empezamos a luchar ahí. Y yo me acuerdo, porque en alguna ocasión hace muchos años lo platicábamos en algún café, que esa lucha pues era cuando no ganábamos ni una casilla. Cuando pintabas en la noche las bardas y en la mañana amanecían blancas otra vez. Y cuando te embarazaban las urnas y cuando había el famoso carrusel y entonces hacíamos nosotros hasta manifestaciones silenciosas, etc. Era verdaderamente una cosa terrible. Y bajo esta lucha logramos finalmente, y lo dices bien, la primera administración del PAN. A mí me tocó estar en la comisión electoral defendiendo el voto de esa administración. En el 91. En el 92. Bueno, sí, 91. Porque tomó protesta en el 92. En la función se ve en el tema de enero. Sí, exactamente. Y creo que empezamos muy bien, digo, trabajando de alguna manera diferente, ofreciéndole a la ciudadanía un gobierno diferente, con una visión diferente y, bueno, poniendo en la mesa tus sueños, tus ideales y defendiendo bajo los cuatro principios que tiene ese partido, pues defendiendo la dignidad de la persona. Y esto, pues era el camino. Ahora, quiero recordarte, nunca me ha sido fácil estar en la acción nacional. Acuérdate, cuando fui regidora, pues no fue sencillo porque yo manifestaba lo que no estaba de acuerdo cuando justo el secretario del ayuntamiento fue Guillermo Santillán y que ahora, pues conocemos otra historia, ¿no?, de él. Y llegar a ser candidata a diputada local en el año 2000 no fue tampoco nada sencillo. Tuve que luchar contra el comité estatal, donde estaba Gerardo de los Cobos. Me tocó vivir la elección de Liceo, en paz descansi, que la estatura de ese hombre nunca fue diferente. Y esos son mis ejemplos y esas son las personas que a mí me marcaron. Entonces, tu decisión de hoy es congruente con una historia. O sea, ¿nunca has sido una panista que se conforme ni que ande buscando una chamba? Y se asumiza por conseguirla. Así es. De hecho, las dos ocasiones que he sido diputada fueron por convención, por elección interna. Nunca me han designado. Entonces, lo que te digo, ¿no extrañas esa democracia? Sí, claro. Claro que la extraño. Nada más que, mira, ahorita está todo muy... Hablaste de malos tratos, de, no sé, yo entendí un poco de espotismo o falta de explicaciones. ¿Quién fue? Pues yo creo que fue, sí, efectivamente el trato. Yo creo que no me merezco el trato que se me dio, al ni siquiera tomarme en cuenta para llamarme a la mesa. Se pusieron de acuerdo el que era el presidente del comité municipal, que es Justino Arriaga. Rojas. Rojas. Hoy candidato a diputado también. Así es, se puso de acuerdo Toño, Karina, Galo, ellos se pusieron de acuerdo y tan tan. Excluyéndote. Totalmente. Entonces, pero créeme que no estoy ni enojada. Y eso validado por la dirigencia estatal, por Roberto Andrade. Así es, validado por la dirigencia estatal, efectivamente. El candidato a gobernador y el gobernador del estado. Pues por lo menos la dirigencia estatal y yo supongo que los demás estaban de acuerdo. Pues no hubo ni siquiera un llamado de nadie para ver o a ver qué pasó, porque no estuvo en la mesa. Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo crees que afecte a Acción Nacional? Gobierno de Guanajuato, tiene 25 años. De repente sientes una gran soberbia. Leo algunas columnas políticas, leía la de este domingo en el correo de José Argueta y dice, es que el PAN parece que se siente dueño de Guanajuato. ¿No es esto lo mismo que le pasó al PRI, Beatriz? O sea, ¿no están incurriendo en una cierta soberbia donde creen que pueden hacer lo que quieran porque la marca reina sobre todo y las personalidades ya no importan? Pues sí, podemos estar en este caso, en esa situación, lamentablemente. Sin embargo, me parece que hay mucha gente muy valiosa, debo de reconocerlo, digo, tampoco todo es malo. Si hay un antes y un después en Guanajuato. ¿Por qué ya no opinan los panistas en los órganos de deliberación del partido? ¿Por qué ahora las asambleas panistas son tan parecidas a las peristas? Fíjate que eso se perdió. Y eso es otra, o sea, dentro del, yo creo que viste mi... Nos convocan a una reunión y dura 10 minutos porque ya están todos los acuerdos planchados, votan y se van. El PAN no era así, ¿no? No, no, no era así. No, había debate, podías exponer tus ideas. Y no les daba eso la fortaleza para lograr lo que lograron. Claro, por supuesto. Porque es un crecimiento a la hora que, digo, tú puedes tener un concepto de algo y tomar una decisión en relación a ello. Y cuando escuchas a quienes no están de acuerdo, entonces empiezas a ver las posibilidades de que, a ver, sí, por esta razón. Porque no todo lo puedes saber tú, ni necesariamente tú tienes toda la visión absoluta de lo que sucede, ¿no? Entonces, sí creo que se perdió. Me parece que eso es lamentable. Y no, no debemos de tener miedo de manifestar nuestras ideas. Mira, me acuerdo cuando fui regidora. A mí me mandaron a la Comisión de Orden y Justicia porque había votado una comisión en contra. Y de verdad, yo estaba convencida de votar en contra. No era la razón de ser. Yo después... Contra las líneas partidas. Claro. Imagínate ahora tantas cosas que han sucedido y no pasa nada. Bueno, ya recibiste una primera reacción de lo que va a pasar. Sí, fíjate que... Fuiste castigada en la Cámara de Diputados por el coordinador parlamentario, ¿no? Sí, yo lo lamento mucho. Yo espero que los compañeros... Llevabas una buena relación con Héctor Jaime. Sí, digo, pues, como coordinador, claro. La verdad es que yo no esperaba una reacción de esta manera. Yo lo he dicho, recibo que he dicho y lo he comentado con mis compañeros, compañeros, este, todos los 35 y yo 36, que esto es pasajero. Lo más importante cuando tú estás en estas oportunidades es, pues, tener amigos que no sabes que el día de mañana puedas... Pero hay un tema político importante. O sea, tú como integrante de las comisiones de las que formas parte, o de las que formabas parte, justicia, gobierno... Es justicia, gobernación y salud. ¿Tomabas decisiones como panista o como diputada? No, no, yo siempre estudiaba, ¿sí? Y los argumentos que dábamos... O sea, tu calidad de diputada no ha variado. Es tu calidad de panista la que varió. ¿Es suficiente eso para que te saquen de las comisiones? No, no creo que sea suficiente, por supuesto. Yo creo que mi perfil está perfectamente empatado con lo que se trata, tanto en gobernación como en justicia. Y lo he demostrado en estos dos años. Y fracción pueden revisar mi trabajo que hice, inclusive como subcoordinadora legislativa. Y lo que he comentado también es que las iniciativas que se presentaron por parte de Acción Nacional, encabezadas como la subcoordinadora, coincido con las iniciativas que se han presentado. ¿Sí? No significa que mañana voy yo a ser incongruente en ese sentido. No. Sin embargo, creo que sí va a haber más debate. Es posible que tengamos más trabajo intenso. Y qué bueno. O sea, yo creo que vale la pena el equilibrio en lo que sea. Ahora, tú como diputada puedes ir a una comisión sin que seas miembro de ella y participa en el debate. Sí, pero yo sí voy a pedirle y le voy a pedir al pleno que quiero estar en la comisión, por lo menos la de justicia. Y ahora participaré en las demás, aunque no tenga voto, pero en la de justicia me interesa. Aunque ayer dijiste que no estabas buscando chamba, es obligado preguntarte porque la temporada política está así. Si estás en pláticas con algún otro partido político. Si te han buscado... Sí, me han buscado en un plan de solidaridad, de apoyo y, pues sí, de buscar otras trincheras. Pero en este momento, Arnoldo, lo que más me interesa es dejar muy claro que las razones por las que yo me voy y quiero unos días de reflexión también, porque es importante no tomar decisiones a boca de jarro. Con cualquier cosa que pase, estamos en contacto, ¿no? Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Te agradezco mucho que muy devoté pronto, porque te hablábamos hoy por la mañana, hayas aceptado venir aquí a platicar. Claro que sí, las veces que me invites, aquí estaré. Esperemos que sea lo mejor, la decisión que tomaste, sobre todo para continuar con lo que ha sido tu vida, Beatriz, porque estás dedicada a la política. Claro, yo soy una política y me gusta, pero me gusta para beneficiar, para que las personas puedan lograr inclusive una mejor gestión o que podamos hacer propuestas donde podamos mejorar la calidad de vida, que las leyes ayudan mucho. Muchas gracias. Al contrario. Y suerte en lo que viene. Vamos a una pausa.